Como le había anunciado el día de hoy, los acompaña, bueno, licenciada y doctora Claudia Sheinbaum. Ella tiene un doctorado en esto de temas de energía, ciencias y medio ambiente. Te agradezco mucho el que nos acompañes el día de hoy en esta mesa de trabajo. Muchísimas gracias. Ya teníamos el pendiente porque hemos recibido muchos mensajes vía las redes sociales, principalmente, donde los vecinos están muy preocupados por eso del tema de las lluvias. Hay barrancas en tu delegación y la preocupación es qué se ha estado haciendo en tu delegación. Recuerdo que nos habías platicado toda esta situación que presenta de complejidad la zona de Tlalpan, principalmente, donde están barrancas, donde hay problemas de desasolve, donde hay muchos problemas. ¿Cómo se te presentó la delegación y cómo has ido resolviendo estos problemas? Bueno, Tlalpan tiene la característica de que una buena parte de la delegación está sobre zona de montaña. Entonces, es de las delegaciones que menos drenaje tiene, menos sistema de drenaje tiene. Entonces, el año pasado, en la parte que llamamos Ajusco Medio, que es de la carretera Picacho-Ajusco hacia Magdalena Contreras, hacia el poniente, invertimos cerca de entre 25 y 30 millones de pesos en resumideros de agua. Estos resumideros lo que permiten no solamente es evitar inundaciones en la parte baja, sino también permitir que esa agua se infiltre el acuífero. Entonces, este año, con estas lluvias, aunque sí tuvimos algunos problemas, no tuvimos tantos problemas en esa zona. O sea, hubo prevención. Hubo prevención. Donde ahora tuvimos más problemas es en la zona oriente de la delegación nororiente, que es la parte de Villacuapa, ex hacienda San Juan de Dios, se llaman las colonias Arboleas del Sur. Estas zonas tienen drenaje y la mayoría de las aportaciones de los drenajes se van a un colector que va por Canal de Miramontes, que se llama Canal de Miramontes porque antes era un canal, después fue entubado, recibe aportaciones de agua de Xochimilco, de Tlahuac y de Tlalpan. Llovió tan fuerte y en tan poco tiempo que el colector de Miramontes se saturó. Es decir, había tanta agua en el tubo que en vez de absorber agua, salía agua por las coladeras. O sea, como borbotones, ¿no? Entonces, bueno, hicimos un programa inmediato de protección civil. Llamamos al gobierno de la ciudad con los programas que tiene. Se le dio apoyo a las distintas gentes que habían perdido parte de sus valores físicos, salas, muebles, refrigeradores, en fin. Las propiedades. Exactamente. El tema es cómo evitamos que esto siga ocurriendo. Entonces, hablamos con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Les hicimos una propuesta de que una parte de la aportación del drenaje no entre directo al colector de Canal de Miramontes, sino que vaya a otra zona, de tal manera que disminuya este problema de que está entrando, de que en vez de que se vaya el agua, llegue el agua. Y, afortunadamente, pues fue sensible el director general y esta obra se va a empezar, entiendo, la próxima semana. Eso va a ayudar a disminuir bastante las inundaciones en esta zona. Y, además, en particular en Villacuapa, en los supermanzanados, estamos arreglando, pues, varios tuberías de estos coladeras que son de concreto, que son de hace muchísimo tiempo. Las estamos sustituyendo por coladeras metálicas, de tal manera que realmente se vaya el agua, porque las otras se tapan muy fácilmente. Cuestiones de este tipo que estamos haciendo en esta zona. ¿Cómo has hecho para poder hacer que te rindan los recursos? Porque lo que platicábamos en ocasión anterior, los recursos económicos son escasos. La delegación, obviamente, es muy amplia. Tiene zona rural, donde los recursos que se invierten, pues, no se ven reflejados como en la ciudad, ¿no? Dicen que las obras de Renrumbrón son las que impactan más. ¿Cómo has hecho para hacer rendir los recursos? Desde que llegamos, en octubre del 2015, hicimos una nueva programación del presupuesto para 2016, que lo que hicimos, pues, fue un programa de austeridad, pero realmente de austeridad en los gastos excesivos que había en la delegación. Logramos ahorrar en telefonía, en gastos, por ejemplo, para eventos, 30 millones de pesos en el primer año. Y, además, lo que hicimos fue reducir también el personal, particularmente los altos puestos de confianza, y poder reorientar los recursos a la obra pública. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, recibimos un adicional de parte de los diputados de Morena, que pelearon para las delegaciones de la Ciudad de México, un recurso adicional. Y esto nos permitió que tengamos mucho, prácticamente el doble de presupuesto en obra pública que como recibimos la delegación. Entonces, pues, esto nos ha permitido hacer muchas más obras que las que se venían haciendo tradicionalmente. Esto obviamente implica gestión. ¿Qué tal tu relación con el gobierno de la Ciudad de México, con el doctor Miguel Ángel? La verdad ha sido muy difícil. Al principio no fue mala, pero a la fecha, pues, realmente, lo tengo que decir, el jefe de gobierno me ha recibido en más de un año, a pesar de que hemos estado solicitando audiencia para algunos temas. Por otro lado, hubo varias delegaciones que este año fuimos castigadas presupuestalmente, inclusive interpusimos una controversia constitucional en la Suprema Corte de la Nación. Ahí fuimos cuatro delegaciones de Morena y Xochitl Gálvez de Miguel Hidalgo, que también fue muy castigada. También severamente castigada, ¿no? Sobre todo en los recursos adicionales que reparte la Asamblea Legislativa. Y entonces hay menos presupuesto, pero el tema aquí es que, por ejemplo, las delegaciones que son gobernadas por el PRD, a pesar de que recibieron recursos adicionales este año, les han dado ampliaciones líquidas. Y nosotros, por ejemplo, tenemos un grave déficit en dos temas que son primordiales para la delegación. Uno son las pipas de agua. Cerca de 27 mil familias se suministran agua que no tienen conexión a la red por pipas. Ahí tenemos un déficit muy importante. El presupuesto nos llega hasta finales de agosto. Hemos estado hablando con el Secretario de Finanzas para que se nos dé una ampliación para este tema, pues, que es vital, es agua potable. Y el otro tema es el tema de la policía auxiliar, que también tenemos ahí un déficit muy importante. ¿Qué es la prevención en cuanto a seguridad? La prevención es una pequeña policía delegacional, muy pequeñita, pero que nos ayuda en algunos temas en donde seguridad pública no entra por tratarse de temas menores. Entonces, logramos, por ejemplo, con esta policía tener vigilancia en el Centro Histórico de Tlalpan, que había mucho robo de vehículo, que ha ido disminuyendo. Entonces, pues, tenemos este déficit tremendo. Se empezaron a infiltrar los chineros, ¿no?, que son los que aplican esta llave al cuello para hacer asaltos y han reducido en ese tema. Se ha reducido, si quieres, ahora te platico. Termino con el tema este del jefe de gobierno. Entonces, pues, es complicado porque, pues, desde mi punto de vista debería de haber una relación institucional. No importa que seamos de partidos políticos diferentes. Y además todos somos habitantes de la Ciudad de México. Exactamente. Y él también es jefe de gobierno de los ciudadanos de Tlalpan, es decir, de los habitantes de Tlalpan. Entonces, no puede castigar a los habitantes de Tlalpan independientemente de quién sea la jefa delegacional, ¿no? Entonces, ahí es complicado. Y el tema de la seguridad, formalmente las delegaciones no tienen atribución sobre seguridad pública. Le corresponde... Concentrado en el gobierno del distrito federal. En Secretaría de Seguridad Pública, exacto, y Procuraduría, la Procuración de Justicia. Pero nosotros, desde el primer momento, decidimos entrar porque es un tema que le afecta a la ciudadanía. En su momento hablamos con el Procurador y con el Secretario de Seguridad Pública, que nos permitieron que cada día yo me reúna con el Gabinete de Seguridad de la Delegación, en donde está el responsable de seguridad pública de Tlalpan, los jefes de sector. Vemos los problemas, tenemos un área estadística. Atendemos desde la delegación lo que nos corresponde, iluminación, bacheo, recuperaciones urbanas en ciertas zonas. Estamos, de alguna manera, supervisando su trabajo. Porque también está el área de participación ciudadana, porque hay delitos que no se denuncian, como sabemos. Pero que no lo dice la población, pues es que aquí hay robo a transeunte. Entonces, en estos gabinetes nos permite darle seguimiento. Por otro lado, hicimos un área de seguridad ciudadana en la delegación. Modernizamos el centro de atención que tiene televisiones que están en contacto con el C4, o pantallas, más bien, que están en contacto con el C4. Y generamos un esquema, junto con la ciudadanía, que le llamamos Comisiones de Seguridad Ciudadana. Hoy tenemos 210 Comisiones de Seguridad Ciudadana. La población viene. Yo tengo audiencia pública tres días a la semana, de 6 a 8 de la mañana, miércoles, jueves y viernes. O sea, movida en toda la semana. Muy temprano. Entonces, cuando la gente dice, pues es que tenemos problemas de seguridad en esta zona, acude a la calle, al lugar, el responsable de seguridad pública, el Ministerio Público, a veces inclusive la Policía de Investigación, nuestra área de participación ciudadana, los responsables de la Jefatura de Gobierno en Tlalpan, de este tema, y el área de seguridad ciudadana. Ahí se platica con la ciudadanía cuáles son los problemas, se toman acciones de prevención. No puedo decir que todo es maravilla, porque la verdad es que sigue habiendo delitos, y particularmente los delitos de más violencia han aumentado. Pero sí puedo decir que de los delitos denunciados, pasamos, cuando recibimos la delegación, del lugar 14 al tercero o cuarto lugar en reducción de delitos. Mira, yo creo que la delegación, la que estás administrando, es muy compleja. Tiene, sin lugar a dudas, niveles socioeconómicos bastante altos o beneficiados, y gente muy pobre. Sí, así es. ¿Te parecería? Nos vamos a un corte, si me lo permites. Entonces, regresamos y platicamos del tema de movilidad, por un lado, en tu delegación, y por el otro lado, el de estas construcciones que se han hecho de manera indiscriminada. ¿Por qué se han dado en tu delegación? ¿Me permitirías? Sí, con todo gusto, claro que sí. Estamos platicando con Claudia Sheinbaum, ella es jefa delegacional en Tlalpan. Vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde, treinta minutos. Estamos platicando con la catedrática, doctora, licenciada y sobre todo jefa delegacional en Tlalpan el día de hoy sobre los temas que nos interesan a todos, ¿no? ¿Cómo están ejerciendo aquellos a los que les dimos el mandato para que administren nuestros recursos, administren nuestro ámbito de vida y de trabajo? ¿Qué es lo que están haciendo? Claudia Sheinbaum, platicamos hace un momento sobre el tema de seguridad. Así es. Empezábamos a tocarlo. La seguridad está controlada y concentrada en el jefe de gobierno. Así es. Un gobierno central, donde se dice que deberíamos tener gobiernos democráticos, centralizan el poder y la fuerza de las policías. ¿Qué se debería hacer en las delegaciones? ¿Qué visión tienes tú del manejo de los sistemas policíacos o de seguridad y prevención del delito? Bueno, es complicado porque inclusive ahora en la constitución, en la nueva constitución de la ciudad, sigue siendo centralizado. Se establece el mando único, ¿no? Exactamente, pero además sigue dependiendo del jefe de gobierno, la seguridad pública y la procuración de justicia. Por un lado tiene sus ventajas, digamos, porque finalmente estamos hablando de una ciudad en su conjunto, aunque estamos divididos en delegaciones, tiene esa virtud. Pero al mismo tiempo a los jefes delegacionales nos dejan una circunstancia en donde la ciudadanía nos demanda la seguridad, porque finalmente somos el gobierno más cercano a la población y nosotros pues prácticamente no tenemos ningún instrumento, ¿no? Yo sí creo que, como en el caso nuestro, aunque no tengamos la atribución, finalmente tenemos la responsabilidad de la gobernabilidad en nuestra delegación. Entonces, pues hay que estar supervisando y generando esquemas que permitan que la ciudadanía pueda vivir un poco más segura, ¿no? Y bueno, creamos esta pequeñísima policía delegacional porque tampoco hay muchos recursos para poder hacer más a través de la contratación de policía auxiliar. Tenemos 200 elementos nada más, pero en realidad es por turnos, ¿no? Entonces, en realidad están operando 100 que pues para la delegación es... Sí, para la cantidad de habitantes, ahorita estamos hablando de que son un millón... Son casi 700 mil habitantes en Tlalpan. La ciudad en población primero es Itapalapa, después Gustavo Amadero, después Álvaro Obregón y la cuarta delegación en población es Tlalpan. Entonces, imagínese, 100 elementos para la prevención, para 750 mil habitantes, pues nada, ¿no? Aunque obviamente los sectores de policía en Tlalpan pues tienen una presencia importante, ¿no? ¿Has logrado coordinación con estos sectores? En el caso de seguridad pública sí, evidentemente es coordinación porque finalmente el mando está en el Secretario de Seguridad Pública, pero creo que ha habido coordinación. En nuestro caso ellos también pues tienen limitaciones, hay que decirlo, pero al menos de eso sí no me puedo quejar, ¿no? De la coordinación que hay con seguridad pública. Aunque también hay que decirlo, y eso lo percibimos todos los ciudadanos, la situación en la ciudad se está descomponiendo en el tema de seguridad, ¿no? Y cada vez más porque no hay investigación de persecución del delito. Mientras siga habiendo esta tolerancia y la impunidad, obviamente los delincuentes se van a ir incrementando. ¿Por qué? Porque aquellas personas que están careciendo de recursos ven que al otro no le hacen nada y se les hace fácil imitar las conductas. ¿Qué haces al respecto de esto? Es difícil intervenir en esta parte, sobre todo en los delitos de alto impacto, porque finalmente le corresponde a la Procuraduría. Más bien es una situación de supervisión frente a delitos graves, delitos de alto impacto que nos enteramos en el gabinete. Y entonces pues con el fiscal desconcentrado de Tlalpan es lo que estamos haciendo. Pero también has generado estos programas de cohesión social, ¿no? Ah, bueno, obviamente. Sí, porque la seguridad pública pues finalmente no solo es un tema de policías. Por un lado están los jovencitos o las personas adultas que tienen problemas. Así es. Y cómo hacer los que no se desmiden. Sí, totalmente. Tenemos dos programas. Bueno, tres programas para jóvenes. Cuatro programas para jóvenes. No necesariamente son solo para jóvenes, pero sí tienen esa orientación. ¿Sí tienes este de las becas para...? Tenemos un programa muy exitoso. Para estudiantes, ¿no? Que realmente me siento muy orgullosa porque es inédito, no solamente en la ciudad, sino creo que en el país, que se llama Ciberescuelas Tlalpan. Es, se trata de, hemos formado ahora 20 centros, pero queremos llegar a 26. Son centros que en algunos casos ya existían las instalaciones y en otros casos las construimos. Centros de educación a distancia. Entonces tienen computadoras, internet gratuito y el joven puede terminar primaria, secundaria y preparatoria. Pero la gran virtud es que normalmente un joven que dejó la escuela, pues no tiene necesariamente la disciplina para sentarse frente a la computadora a pasar los exámenes o lo que solicita el INEA o bachilleres o CONALEP. Entonces hemos dado becas a cerca de 260 docentes. Los docentes prácticamente hacen una educación personalizada para cada estudiante. ¿Qué problemas tienes? ¿Por qué no resuelves esto? Y además han sido formados, no solamente en términos de la educación formal, matemáticas, lectura, español, etcétera, sino en una formación en donde puedan acercarse al joven que por distintas razones dejó la escuela. Esos jóvenes muchas veces tienen problemas familiares o tuvieron que entrar a trabajar por situación económica. Lo que hacían los maestros hace 30, 40 años, que tenían un contacto directo con los estudiantes. Entonces no solo le dimos una beca a jóvenes que terminaron la licenciatura y que no tienen oportunidad de empleo y que son alrededor de 8 mil pesos se les dan, sino que para muchas colonias de alta marginación pues han sido muy buenas, ¿no? Porque a esos jóvenes no hubieran tenido oportunidad de terminar sus estudios de otra manera. Hoy tenemos 5200 jóvenes inscritos en las ciberescuelas. Tenemos otro programa que se llama Deporteando, que es lo que hicimos igual, estamos dando becas a promotores deportivos. ¿Con D? Deporteando de deporte, no con R de reporteando, ¿no? Porque ahora ya aparecieron reporteros por todos lados, ¿no? Es que Tlalpan decimos que es caminando en tierra firme, entonces es Deporteando en tierra firme. Sí, entonces, pues estos módulos que tenemos en todas las delegaciones de canchitas de básquet, de fútbol, no solamente las renovamos, además estamos siendo 11 nuevos o renovando 11 nuevos deportivos, que en realidad pues eran canchas de tierra, sino que los promotores deportivos pues invitan a los jóvenes a hacer deporte. Tenemos cerca de 60 actividades, no solamente fútbol, básquetbol, voleibol, lo que normalmente ya conocemos, sino taekwondo, defensa personal. Y ese programa, por ejemplo, no solo los jóvenes están participando, sino ahí sí adultos mayores, mujeres, ha permeado. El año pasado pasaron cerca de 15 mil personas por el programa, lo mantenemos este año. Muchos siguen y otros más se están incorporando. Y todo esto, pues lo que hace es revitalizar la vida dentro de las colonias, de los barrios, permite crear centros de barrio en donde los jóvenes que normalmente se juntan a tomar cuando el espacio está abandonado, pues se les acerca y ¿por qué no haces tu grupo? Y entras a un torneo de básquet, un torneo de fútbol. Entonces ha sido muy bueno. También tenemos otro programa que se llama Centros de Desarrollo Integral Comunitario. Hoy tenemos 36 centros. En estos centros, todo es gratuito, no se cobra absolutamente nada. En estos centros se da capacitación para el empleo. Está pensado principalmente para mujeres. Son cursos de tres meses en donde se da capacitación para empleos tradicionales donde las mujeres nos hemos destacado que costura, estilismo, pero también los oficios no tradicionales para mujeres, ¿no? Entonces tenemos mujeres plomeras que enseñan a mujeres a hacer plomeras, electricistas, arreglo de celulares, arreglo de computadoras. ¿Herreras también? Herrería no tenemos, la verdad, porque se requiere, pues... Porque yo requiero un herrero, pero preferiría que fuera un herrera, ¿no? Este, también en estos lugares, si al final quieren constituir una cooperativa o una pequeña empresa, se les da un capital semilla a fondo perdido para que la constituyan. Y estos mismos lugares son casas de la cultura para niños y niñas principalmente. Entonces tenemos Cine Club, tenemos Club de Lectura, le llamamos Itacates Culturales. Y estos Itacates ahora los sacamos a las calles. Entonces es cultura y capacitación al mismo tiempo. Inclusive en los oficios buscamos también oficios creativos, que no solamente aprendas a coser en patrón, sino a crear tu propia ropa, porque eso también genera otra estructura de convivencia, otras posibilidades. Y el programa cultural que tenemos en la delegación también es muy rico. Ahí tenemos, por un lado, llevamos actividades culturales a lugares en donde nunca habían llegado. Tlalpan tiene nueve pueblos originarios, tenemos colonias de alta marginación, tenemos 192 asentamientos irregulares. A todos esos lugares llevamos promoción cultural, actividades culturales, pero también hemos generado una idea en donde sea los propios tlalpenses con sus colectivos culturales que sean parte de los promotores. Entonces, pues realmente estamos muy contentos de estos programas. Fíjate que yo lo que vi en cuanto a lo que presentaste hace poco con tu reporte de cómo va la delegación, veía que se ha logrado cohesionar a la población. Ya logrando esto, ¿cómo has podido ver este tema de la movilidad? ¿Me permitirías ir a un corte? Sí, claro que sí. Y platicamos con respecto a la movilidad. Ya está con nosotros Miguel Muñoz. ¿Cómo estás, Eduardo? Bien, bien. Telegadas. Hola Miguel, ¿qué tal? Nos vamos a ir a un corte. Soy Eduardo Ramos Fuster, estamos platicando con Claudia Sheymau, ella es jefa delegacional en TALPAN y le vamos a entrar al tema de 2018 también. 5.41, vamos al corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5 de la tarde ya con 45 minutos, estamos platicando con Claudia Sheinbaum, ella es jefa delegacional en TALPAN. Y los temas, obviamente, de movilidad. Una vez que logras integrar a la población y vas generando estos vínculos, tanto de deporte, de trabajo, ¿cómo le haces para que se puedan comunicar? Porque en las zonas altas, en el Ajusco, ahí por héroes de Padierna, en el Pedregal de San Ángel, que corresponden a tu delegación, el moverse estaba muy complicado, ¿no? Sí, es muy complicada la delegación porque prácticamente no tiene comunicación oriente-poniente. Entonces, la mitad de la población vive en una parte, la otra mitad en otra. Y la única vía de comunicación prácticamente es insurgente y periférico. Entonces, moverse de un lado a otro, pues es muy complicado. Entonces, hemos hecho algunas acciones muy sencillas de ingeniería de tránsito, abrir un carril en Insurgentes, ahora vamos a entrar a una parte que queda ahí por el Hospital de Pemex, hacer también algunos arreglos. Realmente, desde la delegación, tampoco tenemos mucha atribución, más que en las vialidades secundarias, sobre el tema de la vialidad de la movilidad en general. Traemos un proyecto que está un poco atorado ahí en la Secretaría de Movilidad. El proyecto busca que la zona de hospitales, Tlalpan tiene la zona de hospitales más importante de América Latina, porque ahí están todos los institutos nacionales de salud. Pero para los vecinos vivir ahí, pues es un problemón, ¿no? Porque viene gente de todo el país. Entonces, el proyecto lo que busca es que los familiares, inclusive algunos médicos que no tienen espacio en los hospitales, en los estacionamientos de los hospitales, se estacionen en el Estadio Azteca o en algún otro lugar. Hemos estado ya en Pláticas. Y que haya un camión, que le llamaríamos Medibus o Tlalpan Bus o Hospital Bus. Todavía no tienen definido cómo lo van a etiquetar. Que obviamente no lo trabajaría la delegación, sino a través de alguien que se dedique al transporte, que sea accesible económicamente. Entonces, estacionarían su vehículo, se suben al autobús, al transporte, y los van dejando en cada uno de los hospitales. Te voy a decir que a lo mejor con la publicidad pudiera haber empresas, no sé, Bimbo, que ya ves que ellos le ponen bien los recursos a todo esto de labor social, o Telmex también, ¿no? Que pongan sus autobuses con las etiquetas de Bimbo o Telmex y que fuera gratuito, ¿no? Es una muy buena idea, igual la vamos a explorar. Y la idea también, eso sí lo vamos a hacer este año, con obra de la delegación, vamos a hacer un carril de ambulancias. Porque el tema es que una ambulancia, para moverse en 500 metros, a veces tarda media hora. Sí, y una persona con peligro de perder la vida simplemente no puede llevar. Sería más fácil cargarlo, ¿no? Entre cuatro echarse la carrera. Casi, casi. Entonces, se va a crear un carril especial para ambulancias en un programa, pues... Que esto también es falta de cultura entre quienes manejamos vehículos, ¿no? Estamos escuchando la sirena o muchas personas traen los vidrios subidos, el radio a todo volumen, y obviamente no pueden escuchar las sirenas de las ambulancias. Pero es falta de cultura, ¿no? Es cultura, pero también cuando tienes la calle totalmente saturada, pues por más que te muevas para un lado y en lo que te mueves para el otro, de aquel que pasa la ambulancia, es complicado, ¿no? Entonces, estamos trabajando eso, particularmente con el Instituto Nacional de Nutrición. Esperamos, pues, poderlo poner en marcha este año, ¿no? Pero, en efecto, uno de los graves problemas de la ciudad, pues, es el tema de la movilidad. A mí me gustaría entrarle al tema de 2018. Luego dicen que se me cuecen las amas para preguntar ese tipo de cosas. Entonces, fíjate que Ricardo Monreal está haciendo, pues, una campaña desde hace, ya, un ratote. Estuvo aquí conmigo cuando era candidato a jefe delegacional, y aquí en esos mismos micrófonos le preguntamos que, ¿cuál era el convenio con Andrés Manuel López Obrador? Porque así, porque sí, pues no, ¿no? Y entonces, aquí nos dijo que el compromiso es que él se iba como candidato a jefe de gobierno y que iba a cumplir el requisito que le había pedido a Andrés Manuel de ser jefe delegacional en Cuauhtémoc, y de ahí se iba como candidato y probablemente jefe de gobierno de la Ciudad de México. Las cosas han venido cambiando. Vemos a Martí Batres por todos lados haciendo campaña, corriendo. Yo no sé si utilizando los recursos bien o mal, pero ahí está haciendo campaña. ¿Hay aspiraciones de tu parte? Sí, lo he dicho. Para mí, lo he dicho de esta manera, y además es mi convicción. No es un asunto de aspiración personal. Yo quiero llegar a un cargo como la jefatura de gobierno. Tú no has tenido cargo de elección popular. La jefatura delegacional. La jefatura delegacional es la única. Exactamente. Para mí es un asunto de responsabilidad política y de compromiso con la ciudad en donde uno vive. Cuando a mí me dijeron... Yo soy una académica, yo soy investigadora en el Instituto de Ingeniería de la UNAM. Siempre he participado porque me parece que una obligación... Además tienes mucha obra escrita. Sí, tengo... Bueno, soy miembro del panel intergubernamental de cambio climático. Fui miembro de la Comisión para Políticas del Desarrollo de Naciones Unidas. Me dedico al tema de energía y cambio climático. Pero para mí siempre ha sido una responsabilidad, pues, participar. Porque yo veo la política no como una forma de acceder a puestos, sino realmente como una oportunidad de transformación de nuestra realidad. Y entonces en eso, donde estés, creo que debes tener esa responsabilidad. Desde la UNAM, y si tienes la oportunidad de un cargo público, pues, qué mejor espacio para poder realmente transformar. Entonces, para mí es una responsabilidad con mi ciudad. Creo que tengo el conocimiento. Creo que muchos de los problemas de la ciudad están asociados a lo que yo llamo problemas estructurales de la ciudad. El tema del agua, hoy vimos el tema de las lluvias, el tema de la movilidad en la ciudad. Y creo que, pues, el perfil que tengo, el vínculo con la academia, con los expertos, pues, nos da una oportunidad para realmente darle una visión de futuro, de transformación, de más esperanza para la Ciudad de México. Entonces, por eso tomé la decisión. En mi caso, más bien dije, bueno, a mí me eligieron para ser jefa delegacional en Tlalpan. Y, pues, tengo que echar a andar los programas que me comprometí como jefa delegacional con la gente. Creo que prácticamente tenemos cumplido el 90% de lo que fue, o de lo que publicamos como nuestro programa de gobierno. Y entonces, sí, una vez que está eso, uno dice, bueno, vamos a participar. En Morena es por encuesta. Es una encuesta abierta a toda la población. Eso está en los estatutos de Morena. Entonces, el domingo se van a decidir las fechas y las características. ¿Este domingo? Este domingo en el Consejo Nacional de Morena. Si me permite, la próxima semana, dame espacio para que me platiques qué es lo que se decidió, ¿no? Claro que sí. Entonces, hasta donde yo entiendo, es más o menos por octubre, noviembre, la encuesta en la Ciudad de México. Y ahí, pues, como bien dices, Ricardo Monreal, Martí y yo, pues, hemos dicho que queremos participar en la encuesta. Y, pues, lo que salga de la encuesta, pues, será el candidato de Morena. Muchos dicen que la decisión es el dedito de Andrés Manuel López Obrador. Si no fuera así, o si fuera así, y no fueras tú la elegida, ¿te allanarías? Yo estoy convencida de que Andrés Manuel va a ser muy institucional en esto. Él realmente cree en este método de la encuesta. Está en los estatutos y creo que va a ser muy respetuoso de los estatutos. Así lo ha sido en otras ocasiones. Entonces, cuando no hay candidato o candidata única, como, por ejemplo, en el caso de Delfina, desde el principio se definió que todo mundo dijo, tiene que ser Delfina. En el caso de la ciudad, pues, sabemos tres personas y entonces por eso es el método de la encuesta. Y fíjate que Delfina estuvo aquí con nosotros. Realmente la propuesta que te debía de conformar un equipo de especialistas para ir manejando las cosas estaba sensacional. Le iba requete bien hasta que apareció ahí en la mano de algunos personajes en el Estado de México para bajar y denostar. Tú, si fueras con esa propuesta de candidatura, ¿qué perfil crees que se debe tener para ser el nuevo jefe de gobierno ante la nueva constitución de la Ciudad de México? Creo que evidentemente tiene que ser una persona con experiencia, con conocimiento de la ciudad y también con una propuesta para la ciudad. Creo yo que estos temas estructurales de los que hablaba, tiene que haber una propuesta en donde se vincule la propia historia de la ciudad con la innovación. porque esta ciudad tenemos formas, pues, de principios del siglo XX, en la movilidad, en la administración del agua, etcétera. En la vivienda. Las ciudades del mundo están viendo las nuevas tecnologías, cómo incorporarlas, y esta ciudad, pues, se ha quedado muy lejos de eso. La norma ambiental de vehículos tiene 12 años de retraso respecto al resto del mundo. Claudio Sheinbaum, los tiempos vuelan en la radio. A mí me gustaría invitarte la próxima semana para que nos platiques de lo que va a suceder el domingo y que sigamos conversando, si me lo permites. Claro que sí, con todo gusto y muchísimas gracias. Miguel Muñoz, último comentario. Hijo, que hace mucho calor. Bueno, y sí, ¿eh? Sí. Mire, cuando sube la temperatura es que va a caer un aguacerón tremendo. Los invito a que nos escuche el día de mañana. Gracias. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación.